Es el momento de hacer zumbar la pista de baile De tomar a tu pareja de la cintura y hacer vibrar sus cadenas De extraerle cada gota de sudor y de cantarle al oído esa melodía de amor La cual le convencerá a continuar el baile a solas Es por eso que no puedes perder ni un solo compás de nuestro ritmo Iniciamos nuestra historia musical Con todo el sabor de la cintura Ritmo y presencia Zumbale Y también cantándole al amor Cantándole al amor Siempre te recordaré Como algo especial Como algo importante De la dinastía Vázquez llega El movimiento musical de México Buenas noches Nosotros somos el grupo Zumbale de la ciudad de Puebla Y vamos a iniciar con música sabrosa Queremos que todo el mundo pase a la pista A gozar y disfrutar Esto que es cumbia viva Zumbale Con sabor ¡Huepa! Y queremos que todo el mundo pase a la pista a bailar Y a disfrutar esto Esto que dice y suena Así ¡Zumbale! Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor ¡Zumbacú! ¡Zumbacú! Cumbia para mi tierra ¡Zumbacú! Cumbia para mi amor ¡Zumbacú! ¡Zumbacú! Bailemosla suavecito Que viene en la madrugá Bailemosla suavecito Que viene en la madrugá Gozémosle Chambacú Mi barrio más popular Gozémosle Chambacú Mi barrio más popular ¡Zumbacú! ¡Zumbacú! Mi lindo barrio querido ¡Zumbacú! ¡Zumbacú! Mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido El Movimiento Musical de México Zúmbale Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Chambacú, Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Chambacú, Báilemosla suavecito que viene en la madrugada Gozemosle Chambacú, mi barrio más popular Gozemosle Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Hasta ahí nada más este tema Tema de antaño al estilo de Zumbale Gracias por los aplausos Merecido lo tienen todo Material discográfico Algo así de cumbia, cumbia sabrosa Y los invitamos a que todo el mundo pase a la pista a bailar Esto es el Movimiento Musical del de México Zumbale Guitarra ¿Qué vas a hacer con esta negra, muchacho? Que se inclina a dominarte a los dos ¿Qué vas a hacer con esta negra, muchacho? Que se inclina a dominarte a los dos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacho Tiene achote con hojita de jerez Ya bebiste de la toma, muchacho Tiene achote con hojita de jerez Entre los hombres, mi vida Tú serás para mí Entre los hombres, mi vida Tú serás la hechicería Es la hechicería Es la hechicería que me da la alegría Ritmo y presencia Roberto Vázquez ¡Zúmale! ¿Qué vas a hacer con esta negra muchacho que se inclina a dominarte a los dos? Es la chicería que se ha concentrado en ti Es la chicería que se ha concentrado en ti Ya bebiste de la bomba muchacho, tiene aceite con hojita de jerez Ya bebiste de la bomba muchacho, tiene aceite con hojita de jerez Entre los hombres mi vida, tú serás para mí Entre los hombres mi vida, tú serás la chicería La chicería, la chicería que me da la alegría La chicería, la chicería, la chicería que me da la alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!